Y vuestro Padre, vuestra fuente, las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que esos pajarracos? Déselo fuerte. ¿Cuántos pueden testificar que cuando estuvieron en crisis, papá estuvo a su lado? ¿Cuántos pueden testificar que cuando pasó por el infierno, por el golpe, por la crisis, el Padre lo sostuvo? Lo guardó en su mano, lo protegí. Lo sostuvo, lo guardó, lo sostiene. Podemos dar testimonio que Dios nos ha sostenido, que Él ha sido nuestro Padre, nos ha guardado, nos ha cuidado. Un aplauso. ¿Por qué va a estar preocupado? ¿Por qué no te preocupes? Si hay un Padre que lo creó, lo parió, lo tiró a este mundo y no lo tiró para morir o para estar pobre, para estar enfermo. Lo tiró acá para que cumpla un propósito en la vida suya. Que usted cumpla un propósito. Hay un Dios que quiere cumplir un propósito. Y en medio de la crisis te va a sostener. Hay un Padre que te sostiene. Solo recuérdale. Tú me creaste, vine de ti, voy a ti. Tú eres mi Padre y tú me sostienes.